¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a cantarle al Señor Jesucristo hoy. Acompáñenme. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Tú reinarás, por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, tú siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Glorioso, nadie como tú. Glorioso, nadie como tú. Glorioso, nadie como tú. Tu amor será, siempre y siempre, no cambiarás Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios Cantaré, cantaré, tú eres el Señor Declararé, declararé como tú Glorioso, te cantamos Glorioso, lo gritamos Cristo te alabaré, tu nombre saldaré Glorioso, nadie como tú No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo Que vive por siempre y siempre, aleluya, amén Y tu luz brillará a todos Verán, no hay nadie como tú Cantaré conmigo Tu luz brillará a todos Verán, no hay nadie como nuestro Señor Jesús Cantaré de fuerte Tu luz brillará a todos Verán, no hay nadie como tú Están, no hay nadie como tú Oh my nadie como tú Oh my nadie como tú Glorioso, glorioso, cantale bien fuerte, le cantamos glorioso, lo gritamos, lo gritamos Cristo te alabaré, tu nombre cantaré glorioso, nadie es como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, otra vez No hay nadie como tú, otra vez No hay nadie como tú, otra vez Salgamos el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, que tiene poder y que nos dio salvación y perdón y redención por la gracia, por su gracia, por su amor Le alabamos, le cantamos, le gritamos y no nos cansamos porque es el signo de adoración Aleluya Amén 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 Gracias.